Hola a todos. Hoy vamos a conversar acerca de la, un poco de la historia del Hospital de Clínicas y cómo era la medicina, justamente después de la charla que nos dio Felipe Piña, alguien preguntó hoy cómo era la medicina en esos años, en los años de Manuel Belgrano. Nosotros nos vamos a remontar antes de Manuel Belgrano y vamos a llegar a nuestros días. Y van a ver por qué aquí ponemos el Hospital de Clínicas, su contribución a la medicina y la política, orgullo de pertenencia, orgullo de pertenencia. En la historia del Hospital de Clínicas nosotros tenemos que considerar también la historia de la Universidad de Buenos Aires, la historia de la Facultad de Medicina, hoy día se llama de Ciencias Médicas, y de allí para llegar al Hospital de Clínicas. Si bien, vamos a ver que el Hospital de Clínicas, en sus orígenes, antecede realmente a estas dos instituciones. Como ustedes saben, la Universidad de Buenos Aires fue creada en 1821, en agosto de 1821, es decir, el año que viene se van a cumplir los 200 años. Y acá ustedes pueden ver el edicto de creación de la Universidad de Buenos Aires. Para orgullo de todos ustedes, alumnos de esta universidad pública, que tiene más de 320.000 alumnos, la Universidad de Buenos Aires ha dado a la ciencia cuatro premios nobles. Y para hablar de uno de ellos, César Milton, hoy toda la terapéutica moderna que se está dirigiendo hacia esta enfermedad COVID-19, está orientada a anticuerpos monoclonales. Y los anticuerpos monoclonales tienen a un, podríamos decir así, descubridor, que es César Milstein. Hussein, también premio Nobel, fue médico del Hospital de Clínicas, y aquí lo están viendo ustedes, aquí lo están viendo. Este es Bernardo Hussein, allá por el año 1910, orgullo de pertenencia al Clínicas. Pero si seguimos en nuestro recorrido, me gustaría hablar un poco de la Facultad de Ciencias Médicas. Todos ustedes conocen el Aula Magna y habrán visto esta obra monumental, que lo que está reflejando es el juramento del primer protomédico que está jurando ante este señor, que es el Virrey, el Virrey de Vértice y Salcedo, que fue el primer americano, digo, nacido, porque había nacido en Yucatán. Y aquí estamos viendo entonces a O'Donnell, O'Gorman, perdón, Miguel de O'Gorman, el primer protomédico jurando allí. ¿Qué era esto del protomedicato? Miren, si ustedes hacen una recorrida allí por la calle Humberto Primo, al 300, se van a encontrar con la iglesia de San Pedro Termo. Enfrente está la escuela, esta, hoy día, la escuela Guillermo Rawson. En ese solar funcionaba el protomedicato y después la antigua Facultad de Ciencias Médicas. Desde 1779 era el protomedicato la entidad encargada de la salud pública y la que velaba por la habilitación de los médicos. Fíjense ustedes, en 1803 había 27 médicos y cirujanos. Estaban habilitados para ejercer en una ciudad como la capital virreinal, que contaba en ese momento con 40.000 habitantes. Este era el, digo, el escudo del tribunal del protomedicato. A inicios del siglo XIX, esta institución, el protomedicato, propuso establecer ya estudios de medicina, porque hasta ahora no había ningún graduado en estas tierras de medicina. Entonces se inspiró en un programa de seis años de la famosa Escuela de Medicina de Edimburgo, donde se formaron, entre otros, Charles Darwin. Y Darwin va a ser motivo del próximo ciclo cultural, así vamos concatenando todo, que lo va a dar el profesor Apiano. Entonces, por ejemplo, el doctor Redhead, el médico de las campañas, Manuel Belgrano, y el que atiende a Belgrano ya en sus últimos días, y con Belgrano le paga con su reloj. También se había formado en la Escuela de Edimburgo. La medicina en esos años estaba enfocada hacia la formación de médicos militares y cirujanos que participaban en la Guerra de la Independencia. Así, la antigua Escuela de Medicina del Protomedicato se convierte rápidamente en el Instituto Médico Militar dirigido por el doctor Cosme Argerich. Ahora ustedes comprenderán el nombre del hospital militar que se llama Hospital Cosme Argerich. Es interesante que algunos futuros médicos no querían recibirse y postergaban sus estudios porque sabían que apenas se recibían, tenían que ir acompañando a los ejércitos, tanto al norte como al este. Los primeros cursos en la Facultad de Medicina se realizaron en 1801 y estuvieron a cargo del irlandés Miguel O'Gorman, el primer protomédico, ese que ustedes ven, jurando ante Bertis, el español Agustín Eusebio Fabre y el segundo responsable de enseñar cirugía, y fue reemplazado en 1802 por Cosme Mariano Argerich. Aquí ya ven la misma escuela, pero ya transformada en Facultad de Medicina, esto es hacia el año 1880. Y este es, ya es el, ya esto es como es, fíjense ustedes, la Facultad de Medicina que conocemos hoy día, la Facultad de Medicina que conocemos hoy día, y se está, es un terreno baldío allí, en ese momento, estamos hablando de los años 1937. A ver, no sé qué me quieren decir acá. Bien. Esta es la colocación, fíjense ustedes, de la piedra fundamental, la colocación, esa piedra fundamental que ustedes hoy la pueden ver en la calle, en la esquina de la calle Paraguay, y como es, y Junín. Esto es el 22 de julio de 1937, y siendo decano de Medicina, este noble personaje que se llama José Arce. Y ahí están, lo que yo les decía recién, la piedra fundamental de la actual Facultad de Medicina. Ahí es en el año 1939, y ahí la están viendo ustedes. Pero, no hemos llegado aún al Hospital de Clínicas, y entonces, fíjense que nos tenemos que remontar al año prácticamente 1580, a la segunda fundación de Buenos Aires. Y comienza con este nombre, Hospital San Martín de Tours. Luego va a ser el Hospital de los Betlemitas, y luego el Hospital de Hombres. Y todo este, ¿dónde estaba? El 11 de julio de 1580, en la segunda fundación de Buenos Aires, se elige una zona, una de las manzanas, que el actual emplazamiento sería 25 de mayo, Sarmiento, Reconquista y Corrientes, para colocar allí lo que sería el futuro hospital. Estamos hablando de 1580. Esto sería próximo a la Basílica de la Merced. Cambia posteriormente, y ya hacia el año 1713, aparece, esta es la única fotografía que he podido recuperar, del antiguo Hospital de Hombres, ¿dónde estaba? También en la calle Humberto Primo, casi enfrente de la Facultad de Medicina, allí en Al300, de esta calle que les acabo de mencionar. Esto es todo un trabajo, si alguno de ustedes lo quiere leer, que está en una de las revistas de la Universidad de Buenos Aires, y esto fue justamente lo que nos pidieron cuando la universidad cumplió 190 años. Y es así como este hospital, el antiguo Hospital de Hombres, este que estamos viendo allí, ¿qué es lo que pasa? Perdón. Este hospital llega a un momento en que hacia el año 1876, 1875-76, los médicos no quieren atender ni operar más pacientes allí, porque dicen que se mueren todos, de lo que ellos llamaban la pudredumbre hospitalaria. Era un hospital ya muy contaminado, muy deteriorado, y se hacía necesario establecer y fundar un nuevo hospital. Fíjense, estamos allá en la calle Humberto Primo, y han pasado ya prácticamente 180 años, y entonces se empieza a hablar del Hospital Buenos Aires. La Piedra Fundamental se coloca en el año 1877, 1877. Y este hospital es el que, el Hospital Buenos Aires, se inaugura en lo que hoy es la Plaza Husay, acá estamos en el diario de la Nación, acá presentamos el martes 27 de diciembre de 1881, porque se, digo, se inauguró, como ustedes lo pueden apreciar, después lo leerán, porque van a tener todo este material, el que se funda con ese nombre, se inaugura como Hospital Buenos Aires. Y se inaugura, dos años llevó la construcción, se colocó la Piedra Fundamental, empieza prácticamente 1878, y hacia 1880 ya está, incluso sirvió como hospital de sangre, en la guerra por la federalización de Buenos Aires. Lo inaugura el presidente de la municipalidad, porque Roca, que era el presidente de la nación, no puede llegar por el barro, la tierra que había, porque era un día lluvioso. Y este es el antiguo hospital que estaba ahí en la Plaza Husay, el hospital todavía Buenos Aires. En el año 1883, se decide, el gobierno nacional, decide pasar este hospital, con el nombre Hospital Nacional de Clínicas, este es el decreto del Poder Ejecutivo, del 9 de agosto de 1883, como Hospital Nacional de Clínicas. Y este es el acta de recepción, ustedes después, esta es la original, ustedes después la pueden apreciar, allí se ve la firma de Eduardo Huayla, Eduardo Huilde, que era el ministro, además de educación. Y es así que aquí tenemos ya el Hospital Nacional de Clínicas. Como tal, el primer director, es decir, Hospital Nacional de Clínicas, a partir de 1883, pero en el mismo edificio, que el Hospital Buenos Aires, es la Plaza Cusa. Este es el primer director, Melitón González del Solar, que era un profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de Higiene. Aquí está el primer informe que realiza. Aquí está el primer informe que realiza. Miren ustedes, todo absolutamente detallado. Aquí tienen los pacientes que se habían atendido, de dónde eran. Estas eran sus habitaciones, sus salas de internación. Era un típico hospital pabellonal francés. Aquí lo que ustedes están viendo es la Capilla de San Lucas, que es lo único que quedó del hospital. Y esta escultura tiene una historia muy particular, que es de, digo, que me gustaría conversar más adelante con ustedes. Es de Irurtia, y está hoy día en el hall del hospital de clínica. Esta es la estatua de Piroano, que mira hoy día hacia la Facultad de Medicina. Bien. Y ya, el hospital actual nuestro, se inaugura en 1972, pero tres años después, en 1975, se empieza la demolición del hospital de clínica. El actual clínica, le puse en 1972, hasta, no sabemos por qué, hace dos años o tres, ya decían que, bueno, se iba a construir en frente el hospital, que al final no pasó nada. ¿Cuándo comienza nuestro hospital? El edificio, en el cual ustedes, si Dios quiere, pronto empezarán a cursar. En el año 1947, se coloca la piedra fundamental. El doctor Ricardo Guardo, que era el presidente de la Cámara de Diputados, durante el gobierno, del primer gobierno peronista, es el que estaba a cargo de esta comisión. La comisión se llamó Comisión Ley 11.333, y allí, fíjense ustedes, lo que era, este, ya estaba la facultad de medicina, este era el clínicas antiguo, y este eran los terrenos, donde iba a sentar, el futuro clínicas, el edificio, que hoy nosotros, digo, habitamos, por así decirlo. Los no docentes pioneros, un reconocimiento, y sobre todo, quien dirigió la obra, fue un ingeniero militar, el ingeniero Miguel de Sein, y como mendocino, me siento realmente orgulloso, que la mayoría, de los obreros de la construcción, que participaron, fueron de nuestra provincia, por algo especial, porque estaban consustanciados, con lo que era, las construcciones sísmicas. Aquí tenemos todo el grupo, ahí está el ingeniero, todos ellos, en el hospital de clínicas, que hoy se viste, de esta manera. Los otros días, conversé con ustedes, sobre, algunos maestros, y hablamos de un grande, que fue Posadas, no dejen, cuando entran a nuestro hospital, por la calle Córdoba, de mirar, esta placa, estas placas, de mármol, donde hemos ido grabando, los grandes, maestros, que allí, por allí, pasaron, y, fueron médicos, fueron investigadores, profesores, decanos, rectores, políticos, ministros, escritores, sanitaristas, psicólogos, sociólogos, grandes benefactores, factores de la humanidad, historiadores, entonces, me gustaría, en esta parte, ya que, creo, que queda, claro, de dónde venimos, como hospital de clínicas, el germen, desde 1580, ir, al clínicas, en que, fue pionero, en algunas, de las grandes cosas, fíjense ustedes, como dice nuestro director, Juan B. Justo, Juan Bautista Justo, no es solamente una venida, fue el pionero, de la asepsia, en Argentina, fue profesor titular, de cirugía, egresó, con medalla de oro, de nuestra facultad, introduce la asepsia, allá por el año, 1890, pero, además, es el primer cirujano, en el mundo, como lo reconocen, prácticamente, todos los, la historia, de la neurocirugía, en hacer una resección, osteoplástica, de la bóveda craneana, hablaba varios idiomas, se perfeccionó, en Austria, Suiza, Francia, Alemania, y fíjense, egresa, con medalla de oro, va, entre otros, conoce el servicio, del profesor, Bill Roth, y así, ve, que está comenzando, esta técnica, de la asepsia, fíjense, 130 años, después, la importancia, que le da, al lavado de manos, recuerden, que no, no se utilizaban, aún los guantes, y fíjense, esto lo voy a leer, la importancia, del lavado de manos, agua, y cepillo, debía durar, 10 minutos, se enjuagaban, con ácido oxálico, se colocaban, las manos, en alcohol, al 85%, durante 5 minutos, y finalmente, en una solución, de bicloruro, de mercurio, al 1 por lit, la importancia, de lavarnos, bien, las manos, hoy, más que nunca, cobra, realmente, un inmenso valor, pero, pero, fue un político, fue el fundador del Partido Socialista, fue fundador, del periódico La Vanguardia, diputado nacional, senador nacional, la muerte, la encuentra siendo senador nacional, porque muere en 1928, y realiza la primera traducción al español, del capital de Carlos Marx, por supuesto, apoyó la reforma universitaria, les pasó Enrique Dickman, porque Enrique Dickman, fue otro, gran, gran médico, medalla de oro, de la universidad, y gran político, también, político socialista, pero fíjense, el doctor Juan Bajusto, dice Dickman, de Juan Bajusto, quien era amigo, compañero y maestro, verdadero maestro intelectual, me dijo, que si yo quería tener, alguna influencia socialista, entre los estudiantes, y también de los profesores, debería empezar por ser buen alumno, debería empezar por ser buen alumno, obedecí la consigna, y en los exámenes de las cinco materias, el primer año de medicina, obtuve la más alta calificación, de diez puntos en cada materia, fui desde el primer año, el primer alumno de mi curso, y lo fui hasta el último año, medalla de oro, fíjense, la fuste, de esos políticos, la primera descripción, en el mundo, de la coccidioidomicosis, ya lo hablamos, perdón, ya lo hablamos, los otros días, cuando hablamos de posadas, que la describe, teniendo 21 años, él, la dedicatoria, que le hace al maestro, que la variante sudamericana, ya toda la comunidad científica, está de acuerdo, en que se llame, a la gente, coccidioidoposadasi, y cualquier referencia, en el mundo, por ejemplo, esto es una historia, de las micosis profundas, de las coccidioidomicosis, y que dice, fue descripto, en el hospital, universitario, clínicas, en Buenos Aires, por un interno, de 21 años, era practicante, el practicante, del hospital, de clínicas, la primera operación, filmada, en el mundo, se hizo, en el hospital, de clínicas, ustedes ya la están viendo, esta, esta, otra operación, que filmaba posadas, con criterios, de docencia, posadas, además, fue el primer, cirujano, en el mundo, que intervino, en el tórax, sin neumotórax, previo, con una técnica, que había desarrollado, él, que era la, toracoplastia, transitoria, parcial, la primera, mujer, política, en Argentina, también, fue médica, de nuestro hospital, Alicia Moró, de justo, perteneció, el grupo, de seis mujeres, que dijeron, ¿por qué no vamos a estudiar, medicina? Ya lo había hecho, Cecilia Gerson, y mientras se desempeñaba, en el hospital, de clínicas, ella atendía, un consultorio, en forma gratuita, un consultorio, ginecológico, en mujeres, de bajos recursos, y prostitutas, funda, el movimiento, feminista, sin lugar, a dudas, acá la vemos, como médica, en el hospital, de clínicas, recibiéndose, allí, fue, llegó a ser, practicante, porque esta era la foto, de los practicantes, y los practicantes, eran los diez mejores, promedios, sin lugar, a dudas, fue, una militante, por los derechos, de la mujer, una luchadora, incansable, vivió, tuvo una larga vida, casi, 101, un año, y hasta último momento, hasta último momento, fíjense, basta de trata de blancas, etc., aquí ya tenía, 100 años, fue, una luchadora, incansable, además, fundadora, de la asamblea, junto con otros grandes, de la asamblea permanente, por los derechos humanos, la primera aplicación, de insulina, en nuestro país, se hizo, en el hospital de clínica, recuerden ustedes, que la insulina, fue descripta, o fue descubierta, en el año, 1921, por Banting y Best, en Canadá, en el año, 1923, el doctor, Juan Lewis, junto con los, practicantes, Puchulu, que acá lo estamos viendo, Puchulu, que el abuelo, del actual jefe, de nuestra, de nuestra división, de diabetología, del hospital de clínicas, y, el doctor, Landabure, que acá lo vemos, también, estoy mostrando, fotos, que eran, practicantes, del hospital, de nuestro hospital, de clínicas, el primer cateterismo, cardíaco, en América, en 1932, se hizo, en el hospital de clínicas, acá, hago, una, digo, acá, hago, una, un paréntesis, y digo, para no tener problema, con nuestros hermanos, chilenos, que, en el año, 1931, el, grupo, del, profesor, armas, cruz, también, había hecho, cateterismo, sobre todo, en cadáveres, en alienados, pero, lo interesante, del, del, el cateterismo, cardíaco, de nuestros, maestros, tanto, Cosio, como, Berkonsky, que lo llevaron, a cabo, en, en nuestra institución, es que, desarrollaron, el método, lo perfeccionaron, y lo hicieron, digo, en numerosos, pacientes, que realmente, necesitaban, ya sea, con criterios, diagnósticos, o con criterios, terapéuticos, y esto, es mucho, muy anterior, este, es el, profesor, Pedro Cosio, también, como estamos viendo, hospital de clínicas, y allí, tenemos, a Cosio, y Padilla, y aquí, lo vemos, más ancianos, y este, es, la sesión, del viernes 15 de julio, de 1932, de las, en la sociedad de medicina interna, donde presentan, justamente, sondeo del corazón, en ese momento, no se llamaba cateterismo, se le llamaba, sondeo, determinación del volumen minuto, les, puedo asegurar, tengo todo esto, a disposición, pero es extraordinario, entre otras cosas, estaban haciendo el cateterismo, y para lubricar el catéter, que eran, catéteres, ureterales, ureterales, lo colocaban, o lo impregnaban, con aceite, de oliva, aunque les parezca mentira, indudablemente, que estaba, esterilizado, la primera, residencia, en el país, la primera, residencia, año, 1944, también, en, la cátedra de semiología, y clínica, propedéutica, del profesor Padilla, y aquí estamos viendo, al profesor, Julio Berreta, que fue, el primer residente, que tuvo, el clínicas, también, tuvo el primer, ministro de salud, de la nación, ese señor, que estamos viendo ahí, medalla de oro, de la facultad, santiagueño, había nacido, en 1906, me estoy, refiriendo, a Ramón Carrillo, y, Ramón Carrillo, fue un gran, neurocirujano, el segundo, profesor, titular, de neurocirugía, que, accedió, a este, cargo, teniendo, el, 36 años, y, estudió, se fue a Europa, estudió en Amsterdam, bajo la dirección, de Brouwer, el primer, neurólogo, de Europa, con, el genio, que era discípulo, de Cushing, con, Cappers, en París, se formó, con Guillén, el del síndrome, de Guillén Barré, y, en Berlín, junto a, Carl Fox, de vuelta, trabajó, en el Instituto, de Clínica Quirúrgica, del Hospital de Clínicas, y luego, se hace, cargo, del servicio, de neurocirugía, también, del Hospital de Clínicas, en el pabellón, anexo, que él, consigue, de la familia, Costa Bueno, donde hoy, funciona, la escuela, de quinesiología, como digo, medalla de oro, en 1929, el primer ministro, de salud, de la nación, durante su gestión, aumentó el número, de camas del país, prácticamente, las duplicó, de 66 mil, a 132 mil, erradicó, en sólo dos años, enfermedades endémicas, como el paludismo, redujo, drásticamente, el índice, de mortalidad infantil, de 90 mil, a 56 por mil, acá lo estamos viendo, al grande, a un gran maestro, que muere pobre, trabajando como médico, prácticamente médico, de atención primaria, las primeras biopsias renales, también se hicieron, en el hospital, de clínicas, a cargo de quién, del profesor, Víctor, Miatilo, acá lo pueden leer, a posteriores, pero presenta un libro, en el año 1957, con mil punciones, biopsia renales, que es este libro, las nefropatías, a través de la biopsia renal, por punción, el primer, representante argentino, embajador de Argentina, ante las Naciones Unidas, fue, el profesor, Arce, durante el gobierno, de Perón, Perón le pregunta, a su ministro, de Relaciones Exteriores, Bramuglia, quién podía ir, a ese puesto, dijo, una sola persona, maneja seis idiomas, es un gran orador, también, es un profesor, de nuestro hospital, de clínicas, aquí pueden leer, algunas otras cosas, fue un orador, de fuste, realmente, cambia el sentido, que estaba en pañales, todavía, de la, de la ONU, aquí, lo vemos dirigiendo, las palabras, en la tribuna, de la Asamblea General, de las Naciones Unidas, como ven, el clínicas, ha estado presente, en todo, ha sido pionero, y ahora, tengo que comentarles algo, para ir terminando, y esta es la historia, y la historia, no la podemos modificar, algunos dirán, qué bárbaro, y otros, por qué lo mostró, pero esta es la historia, si ustedes ven acá, hay un muchacho, el tercero, de acá arriba, ese, ¿saben quién es? aquí, se pasaban, de la facultad de medicina, al hospital de clínicas, que estaba en la plaza, José, a estudiar, también, y a, a ver, digo, en, en la morgue del hospital, cruzar anatomía, este muchacho, que nació, en 1928, en Rosario, y que fallece, en Bolivia, es este señor, él también, pasó, por nuestro hospital, esta, primera foto, es en el año, 1945, creo que todos saben, de quién se trata, bueno, con esto, he tratado, de darles un pantallazo, de cuáles son, nuestros orígenes, y por qué decimos, o hablamos, de orgullo, de pertenencia, en momentos, como hoy, toda una serie, de médicos, de enfermeros, de personal, en general, de nuestro hospital, está llevando, una tarea, una ardua tarea, pero que está, marcando, realmente, la, vanguardia, del resto, de los hospitales, que es, nuestro, nuestro clínicas, en nuestro hospital, de clínicas, vaya, a todos ellos, mi, reconocimiento, y con esto, pongo, un granito, más de arena, de por qué, nos tenemos que sentir, orgullosos, bueno, muchísimas gracias, a todos ustedes, muchas, muchísimas, gracias, esta, es nuestra historia, gracias. no sé si tenemos, algunos minutos, si alguien quiere hacer, algún comentario, Sofía, Camila, Florencia, ¿alguien quiere hacer, algún, algún comentario? A ver, no, invitar a todos, example, más de... años, porque... ... ... ... ... ...